Soy... Catita, ¿hasta qué hora te dejas ver, eh? Como que ya se hambre, ¿no crees? Ay, Chencho, no puedo partirme en dos. Apenas alcancé a ir al mercado y todavía no voy por Chenchito a la guardería. ¿A qué hora vas a cocinar? Te pasas, Cata. Ay, Chencho, si la comida está desde anoche. Solo tienes que servirte. Ey, están tocando la puerta. Pásale, está abierto. Eh, buenos días, com... Buenos días, comadre. Buenos días. ¿Tiene un momentito? Ay, sí, claro, dígame. ¿Para qué soy buena? Ay, es que quería preguntarle algo. ¡Ajá! No será nada que yo no pueda oír, ¿verdad? Cata y yo no tenemos secretos. Ay, don Chencho, ¿ya va a empezar? Está bien, me voy. Además, yo soy muy respetuoso con mi Catita. Ay, nos vemos, Cata, y prepara la comida. Ay, este, dígame, comadre. Quería preguntarle, ¿ya tiene su credencial de lector? Ay, ¿la que sirve para votar? Sí, esa mera. Pues tenía una, pero creo que Chencho la guardó, según él, pero yo creo que ya la perdió. Ah, pero entonces sí ha ido a votar, ¿no? Ay, comadre. Ay, qué pena, pero es que la verdad, no, apenas sé leer, ¿cómo voy a votar? Ay, pues igual que todos los mexicanos. ¿Eh? Si quiere, la acompaño a tramitar una nueva. Ay, estaría bien, comadre, pero... ¿Quién va a cuidar a mi niño? Ay, doña Cata, dígale a Petra, su vecina. Ay, es cierto, tiene mucha razón. Voy a ir a dejar el mandado y ahorita mismo voy con doña Petra. Ay, qué bueno, nos vemos mañana, entonces. Sí, 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 comadre. Sí, hasta luego. Doña Petra, doña Petra. Doña Cata, buenas tardes, ¿qué pasó? Ay, pues es que, ¿será que me podría cuidar a mi hijito mañana? Ay, doña Cata, pero ¿a qué hora temprano? No vayaste a tardar demasiado porque no tengo mucho tiempo, doña Cata. Sí, 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 sí. Bueno, sí, yo le ayudo, doña Cata, mañana temprano paso. Muchísimas gracias. Adiós. Ay, nos vemos, adiós. Doña Petra, doña Petra. Don Chencho, buenas tardes. Ay, este. ¿A quién está? Aquí le digo un recadito de parte de mi esposa. A ver, pues, dámelo usted. Bueno. Ahí nos vemos, pues. Muchas gracias. Ay, don Chencho, vaya bien. Se la acrelló, se la acrelló. Soy un buen actor. Inocencio, inocencio. No me tardo. Ahorita regreso. ¿Qué? ¿Y a dónde tan temprano? Pues con la comadretita. Me va a llevar a sacar mi credencial para que yo pueda votar. Oye, ¿y no me vas a preparar unos frijolitos con chile de Simojovel? Ya están en el sartén. Nada más te lo tienes que servir. ¿Y nuestro hijo? ¿Quién lo va a cuidar el pobre? Ya hablé con doña Petra. Ah, bueno. Pero ¿por qué no la esperamos? Y cuando llegue, te vas. Ay, Chencho, pero es que... Ándale. Vamos a esperarla. Ay, está bien. Ay, te pasas. Ay, ¿cómo serás? Ay, ya es muy tarde. ¿Qué le habrá pasado a mi comadre Cata? ¡Tita! Ay, buenos días, tío Marlín. ¿Qué haces aquí tan solita, eh? Ay, pues estoy esperando a mi comadre Cata. Pero no viene. Yo creo que ya me dejó plantada. Ay, pues yo creo que sí. Eh, oye, ¿y esos papeles? Ah, es que estoy promoviendo la participación política de las mujeres aquí en la colonia. Y pues ya sabe que la participación empieza con el voto. Oye, pero primero tendrías que convencer a su marido. Ay, ya parece. Si se trata de que ella solita salga de su casa, que tome conciencia como ciudadana que es. Pues sí, pero mira, hijita, mejor empecemos por ir a buscarla. ¿Conociendo a ese chencho? Ay, sí es cierto. ¡Vamos! A ver, te acompaño. ¡Vamos! Ay, qué bonito día, qué rico. Ay, no, no puede ser chencho, chencho. Doña Petra, no vi lo que voy a hacer ahora. Te digo, Cata, esa mujer solo viene a arhuetear. Pero cuando se trata de ayudar... Ay, ya cállate. ¿Y la comadrecita qué va a pensar de mí? Ay, ay, no, ¿qué va a decir? Oye, Cata, te voy a decir una cosa. Estás más preocupada por tu comadre, por la vecina y ahora por la política. ¿Y nosotros qué? Ocúpate de la casa, de nuestro hijo. ¿No ves que estamos sufriendo sin ti? ¡Adelante! ¡Pásele! Ay, no puede ser, doña Petra. Ay, ay, ay. Don Chencho, qué barbaridad. Ay, pero ¿qué le pasa, doña Petra? ¿Qué tiene? No le das esta vergüenza. Ay, doña Petra, llevo horas esperándola. Claro, doña Cata, mira, su marido me escribió esta carta. No, no, no. ¿Cómo no? No le creas a esta vieja chismosa. Es una vieja chismosa, sí, sí, sí. ¡Cállese, muchacho! Sin vergüenza. Ay, pero, pero si yo solo sé escribir mi nombre. Sí, claro, si eso es lo pensé yo. Y si la escribiera usted, no tendría tan mala ortografía. Eh, eh, no me diga eso. Si yo escribo, requete bien. Ay, Inocencio, ¿me vas a tener que explicar esto? Sí, 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 doña Cata, explíquelo usted. Y yo ya me voy porque si no este viejo luego me trata de chismosa. Viejo chismoso. Si eso es usted, una vieja chismosa. Y vas a ver. Cata, Cata, por favor. Tranquilícete, Cata. Recuerda que tenemos un hijo. No, no, espera, espera, me encanta. Dice, doña Petra, ya no voy a salir mañana, porque no quiero votar. Ya eso de la política no lo entiendo. Mejor, quiso decir mejor, me de, me de Guedo. Ay, don Chencho, creo que usted necesita unas clases. ¿De, de ortografía? Bueno, sí, y otra de conciencia política. Que sepa que su mujer tiene derecho a participar activamente en la vida pública. ¿Qué? Si la dejo que vote al rato, va a querer ser representante de la colonia o presidenta municipal. Ay, ¿qué tiene? Esas son cosas de hombres. ¿Cómo cree que voy a permitir que salga, eh? Ay, no puede ser que digas eso. Ay, ¿en qué quedamos, don Chencho? ¿Usted no quiere que su mujer defienda sus derechos? Si eso pasa, me va a votar a mí, como si fuera Zapato Viejo. Pues sí, te voy a dejar, Inocencio. Te voy a dejar. Me voy a ir con la comadre a traer mi credencial. Vámonos, por favor. El niño, ¿quién lo va a cuidar? Ay, no. Aquí lo cuidamos, don Chencho. Pero, ¿cómo voy a cuidar al suincle? Digo, a mi hijo. Don Chencho, usted nunca cambia. No, no, no.